...y a sus oficiales. Ahora sí, Benito, todo tuyo el tema. Muchas gracias chicos. Arrancamos el bloque del sábado con un poquito de música, como siempre, con un toque romanticón, como es el toque que nos da siempre nuestro querido Gianmarco, que presentó su nuevo videoclip del tema Invisible. Ay, lo vamos a escuchar un poquito y les comento. Gianmarco interpreta un boxeador y la querida Mónica Sánchez también participa, romántico como siempre. Invisible, como el aire para ti soy invisible. Y aunque tú no sepas nada, voy perdiéndome en la nada, como pasos en la isla de tu playa. Invisible, tú eres tan lejano, tú eres imposible. He perdido la vergüenza por llamarte la tensión. No es como el aire para ti soy invisible. Y este mes de aniversario con Gianmarco seguro que cantaremos también esta canción. Y de un cantante nacional a uno internacional. Hoy cumpliría 53 años Gustavo Cerati. Queremos animarle y recordarle desde aquí. Hoy se cumplen 53 años desde que llegó a este mundo. Y sus miles de fans lo celebran escuchando su música. Con una sonrisa a medias y quizá con algunas lágrimas. Aguardando aquel glorioso día en el que él nos sorprenda diciendo a viva voz. Gracias totales. Gustavo Cerati, el argentino que con sus canciones alegró a multitudes. Convirtiéndose así en un hombre de talla mundial. Una vez más, cumple su onomástico en una cama. Que lo tiene atado por un coma profundo. Pero que no ha sido lo suficientemente fuerte. Como si lo es el propio cantante. Y es que el exo de Estéreo es hoy más recordado que nunca en todo el planeta. No solo porque cumple un año más de vida. Sino también porque sus canciones no dejan de sonar y siguen alegrando la vida a miles de personas. Que al escucharlo, cantan a voz en cuello. Descuida Cerati, que el mundo entiende tu lucha. Y tus fans aún aguardan el día en el que podrán celebrar sus cumpleaños. Para poder decirte, gracias totales, Cerati. Y no con toda la gente que estuviera alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Toda la fuerza para la familia de Gustavo Cerati. Y los fans que están con él, seguro. Con quien estoy yo, es con el grande, con el comunicador. ¿Con quién va a ser? Con Coco Giles. Buenos días. Buenos días, menos. Buenos días. Qué gusto de saludarte. Un placer reencontrarme en los redes de televisión después de tanto tiempo. Y estoy aquí precisamente para promover mi tierra. Un placer para mí estar al lado tuyo. Que se me pegue algo porque me han dicho que eres un... Bueno, así de no, eres un grande de la comunicación, tanto en la radio como en la televisión aquí en el Perú. Bueno, sí, efectivamente estuvimos ligados a la radio por 33 años y en televisión alrededor de 12 años. Y estoy muy contento definitivamente de retornar a la televisión, pues en este espacio tan hermoso que tienes tú. Cuéntame, esta ha sido una semana muy dura para la música y nosotros sabemos que tú conocías a un grande como es Varela, el creador del grupo Nietzsche. Bueno, sí, Jairo Varela, que en paz descanse y que de Dios goce, fue el hombre que le puso el sabor a la salsa sensual. Ingresó sacando adelante a su tierra a Colombia y que definitivamente se ganó el cariño de propios y extraños. Tiene el récord en el mundo de asistencia masiva. Un millón de personas. Un millón de personas. Para ver su espectáculo. O sea que te tocó a fondo su muerte, te cogió desprevenido. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, yo lo tomé con mucha nostalgia, con mucha pena. Hemos sido grandes amigos, hemos trabajado en diferentes escenarios de Latinoamérica y Europa. Y creo que su partida va a ser recordado por todos los amantes de la música latina. Le hizo famoso al Perú con esa canción denominada Me Sabe a Perú. Que precisamente se inspiró ante un millón de personas cantando aquí en el campo de Marte. Y salió un corito de parte del público y posteriormente en dos días grabamos esa canción aquí en Perú. Y ha recorrido el mundo entero y habla mucho del callao. Saludos a la gente del callao. Viendo te cocos, se te ve una soltura evidentemente delante de los medios. ¿Qué echas de menos del mundo de la televisión? Bueno, extraño esto. Las luces, las pantallas, la belleza, el encanto y el estar comunicando constantemente a todo el Perú. Bueno, ya algún día nos tocará retornar. ¿Cuántos años estuviste en televisión? 12 años en televisión. 13 años. 33 años en radio. Y bueno, pues obviamente algún día me tocará retornar. No digas eso porque si nos ponemos a contar parecemos mayores de lo que aparenta. Bueno, desde muy niño hemos estado en la radio y en la televisión y ahora pues estoy haciendo el papel de alcalde de la muy noble ciudad de los caballeros de León, mi Huánuco querido. Que está de moda, ¿no? Está de moda en sus 473 aniversarios de la Fundación Española y vamos a recibirlo con gran cariño. Vamos a tener diferentes tipos de actividades, arte, cultura, deporte. Va a haber pues con mucho agrado la Serenata Huánuco que se hace dos días en el Estadio Municipal de Huánuco 13 y 14. Estará el gran Gilberto Santa Rosa y su orquesta. Además estarán los ex cantantes del grupo Nietzsche rindiéndole un cálido velaje a Jairo Varela. Y las que van a estar seguros son las chicas de Almabella porque me han contado a mí que ellas son fanáticas de Huánuco porque como ellas no paran de repetir que Huánuco está de moda. No sé si están más de moda las Almabellas o Huánuco. Bueno, Huánuco las va a acoger con gran cariño todos los años vienen las chicas de Almabella. Sí, sí, yo las estoy llamando ya para que vayan entrando porque cuando yo las nombro para que ustedes ya disfruten de las bellezas de Almabella. Adelante, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy besos. Muchos besos. Tanta belleza. Tanta belleza, tanta música. A ver, el micro creo que lo... Yo lo siento chicas, pero ustedes saben que a la primera que le voy a preguntar es a la conocida. O sea, la conocida por mí me refiero. Que es Cati. Cati, tienes el micro. Pero esta mañana me he levantado y nada más abrir el periódico. Oye, la Cati hablando. Portada. Nada, he pasado por el nueva secuencia que está sacando Ajá, que es el... Bolígrafo. El bolígrafo de la verdad. Así que ahí puedes estar contándome una cosita. ¿Será verdad o no será verdad? Porque ahora se te relaciona con un futbolista. Dicen que estuviste con otro futbolista que estuvo con Silvia Rica. No, no, simplemente la gente especula de más. Estoy ahorita pasando por un buen momento, tengo una relación con una persona y nada más puedo decir que estoy feliz. ¿Sí? ¿Estás feliz? No voy a entrar en detalles, pero estoy bien. Y oye, y ahora esto se lo pregunto a las compañeras que me quieran responder. Silvia Rica dijo que aquí la amiga bebe. Yo sé que es un poco fuerte preguntarlo. Que suena raro a las horas de la mañana, pero la chica va a los ensayos y no va a los ensayos. Bueno, yo te puedo decir que aquí en Almabella, en el grupo Almabella, Katy es una integrante que cumple sus horarios, que cumple con todas sus presentaciones. Es una chica bien... Además tiene 19 añitos, ¿no? Ah, eso sí no lo voy a defender. Yo soy de la amiga bebe. A cierta edad de todo, casi todo. Acá quien diga que no se toma una cervecita, pues es... No, no, ella llega correctamente y lamentablemente la señorita no tiene nada que hablar. Así es. Bueno, pues como han llegado las Almabellas y como van a estar en Guánuco, yo me llevo al señor Alcártir y la dejamos a ella. A tú el mío, por favor. Número para contrato son 829 asterisco 0506. Música Y mi cinturita que parece que a todos agita, si me pongo una falda gordita, el meneo me la sube todita. Gritan conmigo, cuando bailo uno que otro es sexy Se supieren que no soy tan solita, que bailo porque soy dinamita Le dicen bombón de asesino, le dicen bombón bien latido Le dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Le dicen bombón y lo mueve, me dieron bombón cuando quiere Le dicen bombón insasable, que soy un bombón masticable Le dicen bombón Alja de John Mi cinturita, que parece que a todos agita Si me pongo una espalda es por ti, el meneo me la sube todita Gritan conmigo, cuando bailo uno que otro es sexy Se supieren que no soy tan solita, que bailo porque soy dinamita Le dicen bombón asesino, le dicen bombón bien latido Le dicen bombón suculento, que por mi bombón